Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo por acá por el canal. El día de hoy les traigo información acerca de la nueva actualización de Truck Simulador Pro USA. Chicos, después de un buen rato de que no hemos traído contenido de este juego, ni lo hemos traído por acá por el canal, y la actualización sí se ha demorado un poco, pues ahí están los desarrolladores, pues siguen metiéndole caña, siguen optimizando el juego, siguen metiéndole cosas, así que el jueguito está poniéndose cada vez más interesante. ¿Vale chicos? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que han traído, qué es lo que han corregido ahora, qué es lo que nos dicen en la actualización, y a ver si vale la pena. Otra cosa importante chicos, que tienen que entender la mayoría de ustedes, es que este juego, el Truck Simulador Pro USA, es un juego que ya hace tiempos atrás se vino diciendo de que pues el juego va a ser, o está siendo para, o está siendo desarrollado para lo que es dispositivos de gama alta, ¿no? Gama alta. Casi los de gama baja, pues no van a disfrutar al máximo de este juego, tal vez si lo puedan jugar, pero no lo van a poder disfrutar como tiene que ser. Así que, importante todo eso, que les aclaro, para que ustedes no tengan inconvenientes con el juego, y me digan, ¿sabes qué full? ¿Me pasa esto? ¿Y tengo un J1? No, 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 no. Entonces, cuidado ahí, para que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece, vamos a ver qué es lo que ha traído esta nueva actualización, y lo vamos a ver por acá, chicos. Venga, primero, novedades, cambios, selección de camión en el garaje, cuidado, ¿qué más? Posición predeterminada de la cámara del conductor, eso iremos viendo, todo eso iremos viendo ahorita, esperen un segundito, les voy a comentar todo lo que trae, y ahorita vamos a ver qué es lo que han metido, ¿no? Vamos a ver, corrección de errores, también, importante, corrección de suciedad, cuidado, que vamos a ir a probar eso también, chicos, corrección de desafíos, corrección de luces de la cabina, tiempo de carga optimizado de camiones, optimización de renderizado, optimización general, optimización de asignación de memoria, corregidas algunas ubicaciones de mods y correcciones menores de errores. Importante, chicos, esta nueva actualización se ha enfocado al 100% en lo que es corrección de errores y optimización del videojuego, eso es importantísimo, así que, chicos, vamos a echarle un ojo, vamos a ver qué pasa, y lo importante, pues, que le siguen dando caña, ¿no? Que no lo han dejado olvidado, que le siguen metiendo cositas, así que, importante eso. Bueno, antes de irnos a, pues, a conducir un rato, pues, déjenme comentarles que aquí en medio, no sé si logran ver, han metido, pues, un ícono, o sea, algo, un detalle que le han puesto, ¿no? Para que tengan en cuenta, ustedes ya lo hayan visto, un detalle ahí que es para, o sea, la marca del camión, ¿no? Pero es la marca ficticia, no es la marca original, porque ya saben que este juego no cuenta con las marcas originales, y, pues, mire, pues, al momento de que tú haces un cambio de vehículo, pues, va cambiando la marca, ¿no? Por ejemplo, ahí está el Iron Titan, y cambias otro, mira, ahí está el Long Star, y se va cambiando las marcas. Es importante, es interesante esto, ¿no, chicos? Vamos a probar el camión, creo que el camión con el que estaba haciendo viajes es el de acá, y este tiene que estar sucio, sí o sí, así que vamos a ir a probar todo esto, ¿vale, chicos? Vamos a elegir este, ¿sí? Otra cosa importante, por aquí nos dice que selección de camión en el garaje, si nos vamos a garaje, ¿qué pasa en el garaje? Selección de camión, o sea, ¿podemos seleccionar aquí el camión que querramos o qué? Talleres, skins, pieles personalizadas, no hay ninguna otra cosa, bueno, no sé por qué dice esto de selección de camión en el garaje, así que, importante, vamos a revisar qué es lo que más viene, posición predeterminada de la cámara, por eso lo iremos viendo adentro, ¿no? Correcciones de errores, suciedad, desafíos, luces optimistas, todos iremos viendo cuando entremos adentro, renderizado, corrección de algunas ubicaciones y correcciones menores. Bueno, vámonos para allá, vámonos a conducir y a ver qué pasa, ¿no? A ver, espérate, antes de irnos, hay una opción aquí que dice desafíos, ¿no? Esto es importante, vámonos aquí a la izquierda, dice desafíos, y chicos, aquí habían algunas misiones que no podían hacer, algunos no han podido hacer, y pues ahora ya puede, ya está corregido ese error, así que esto ya de los desafíos, las correcciones de los desafíos, ya está, ya pueden hacer los viajes, pueden hacer los desafíos sin ningún inconveniente, es importante que sepan todo eso, ¿vale, chicos? Así que, bueno, ya ahí lo tenemos. Vámonos a conducir, ahora sí, vamos a revisar qué más lo que han agregado, pero déjame, ojo, ¿yo qué hago por aquí, por medio carretera, hermano? Mira, mi camión está completamente, ahora sí está sucio, hermano. La opción de suciedad, ahí está, pueden ver que ya está corregida. Chicos, había un error en la suciedad que era como parpadeante, como que parpadeaba la suciedad, ese es el error que han corregido, ese es el error que supuestamente ya está, ahora ya la suciedad va progresivamente, como lo pueden apreciar, ¿sí? Tocaría lavarlo para poder ver, otra cosa, un error también importante que había, que al momento que tú lavabas tu camión, y apenas salías del lavadero de donde se lavaba el camión, se ensuciaba rápidamente el camión nuevamente, eso también ya está corregido, así que ustedes pueden irlo a probar, y me lo dejan en los comentarios a ver qué les parece, ¿vale? Yo me voy a quitar un ratito de acá, espérate, vamos a quitar esto de aquí, encendemos el camión. Hay un dato importante también que quería, que quería, que quería poner a detalle, que el sonido del motor, en ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, alguno de ustedes me los comentó, alguno de ustedes me lo comentó en alguna ocasión, se apaga, ¿no? Solito, solito se apaga el sonido del camión. Bueno, no pasan, míralos como se quedaron ahí, bueno, se quedaron bullados. Bueno, vamos a ver, ¿qué más tiene? Vamos un ratito para aquí al menú de pausa, vámonos al... No, 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 me salí, ¿no? Sin querer me salí. Pero bueno, vamos a, ya que estamos aquí, vamos a aumentar lo que es toda la calidad gráfica. Bueno, la tengo al máximo, ¿no? La tengo al máximo para poder visualizar bien todo esto a detalle. A ver, ¿qué más dice? Corrección de suciedad, ya vimos. Corrección de desafíos, ya los vimos, ¿no? Corrección de luces en la cabina, esto es importante. Aquí no me va a dejar dormir, mira, mira, aquí no me va a dejar dormir, creo, ¿no? Aquí no me va a dejar dormir, pero vamos a meternos un rato a la cabina y a ver qué pasa. Vámonos a las cámaras, asiento del conductor, y aquí vámonos donde dice las luces, chicos. Importante, ¿qué es lo que pasaba? Que las luces de los camiones no encendían correctamente, las luces del tablero y todo eso, ¿no? Al momento de que tú, digamos, encendías el camión, ahora ya encienden las luces como pueden apreciar, encienden correctamente. Ese era un error que había de las luces. Al momento de que tú encendías el camión, no encendían las luces de todo el tablero. Entonces, eso ya está corregido. Vamos a ver lo que son las luces, ahí puedes apreciar. Las luces interiores, luces especiales, ¿sí? Todo esto ya puedes ir tocando. Otro error que había común que quisiera probar, que es, bueno, es en el camión nuevo que metieron, que aparecían los dos puntos blancos en el tablero cuando encendías las luces frontales, ¿no? Entonces, eso también quiero ver si han corregido eso. Así que, importante, ¿no? Vamos a apagar todas estas luces. Hasta el momento todo sin problema. Apagamos, mira, se apaga sin inconvenientes, así que todo tranquilo. Bueno, es la corrección de luces de la cabina, chicos, ¿no? Importante. Quisiera probar en la noche, pero no me deja dormir aquí, ¿no? Si no me equivoco, no me deja dormir aquí. Bueno, yo creo que no me deja, ¿no? Bueno, no me deja dormir, chicos. Vamos, ¿qué más? Tiempo de carga optimizado de camiones. Esto del tiempo de carga, sinceramente, no sé. No sé a qué se debe. O sea, quiere decir que han reducido el tiempo de carga de los camiones. Por eso, eso tendremos que ver en la parte de acá, menú principal. Pero, yo ya me estuve dando cuenta, por ejemplo, si aquí cojo y cambio a otro camión, si le cambio a otro camión, se sigue demorando la vida, ¿no? Entonces, no hay la optimización. No sé cuál será la optimización. Bueno, si nos vamos aquí a distribuidor, a lo mejor aquí, pero igual se demora la vida, ¿no? Mira, ahí. Vamos a cambiar a otro camión. Y se demora la vida igual, ¿no? Se demora la vida, chicos. Entonces, no sé, sinceramente, a qué se refiere esto del tiempo de carga de optimización de camiones. Sinceramente, no sé. ¿Qué más? Optimización de renderizado. Importante. Vamos a echarle un vistazo a esto del renderizado. Así que, ya que estamos en ruta, podemos apreciar esto. ¿Qué pasó? Ah, claro. Elegí otro camión, obviamente, ¿vale? Aquí sí me deja dormir, ¿no? Mira, vamos a aprovechar. Ahorita sí me deja dormir. Vamos a aprovechar. No, pero sí. Sí, mira, vamos a aprovechar y vamos a ponerle ahí. Dormir. Vamos a aprovechar para poder revisar lo que es las luces, ¿no? Ahorita vamos a revisar las luces más a detalle para que tengan ustedes en cuenta todo esto. Entonces, bueno, ostras, mira, mira eso. Cuidado. ¿Lo vieron? Error por ahí, ¿no? Vámonos a la cabina, chicos. Y vamos a ver si encienden las luces de la cabina. Literal deberían encender, ¿no? Ahí está. Pero. Hay un error, miren esto. Importante que lo vean con este camión. No sé por qué con este camión. Este camión andaba bien. Ahora encendió el camión. No quería encenderme el camión, chicos. Pero bueno, ahí pueden apreciar lo que son las luces. Entonces, ahora vamos a encender las luces de la cabina. Como pueden apreciar, tiene mejor iluminación. Pero este sector de por acá también, bueno, este sector de acá abajo, no le falta un poquito de iluminación. Pues para acá atrás a la cabina, al camarote, se ilumina bastante bien. Importante esto, ¿no? Vamos a encender las luces altas. Perfecto, hermano. Luces especiales que no sé, las luces de emergencia. Todo sin problema, chicos. Bueno, ya hay corrección de todos estos errores. Importantísimo esto, chicos. Importante saberlo, ¿no? Bueno, andamos por la optimización de renderizado. Para esto vamos a dormir otro poco más, hermano. A ver si se puede dormir aquí, ¿no? Ahí está. Dormimos un poquito más, hasta las 6 de la mañana. Y yo creo que ese sería lo más indicado para poder revisar lo que es el renderizado. No vamos a irnos a la cámara exterior. Y chicos, ¿a qué se refiere con el renderizado? Esto, esto los de gama baja o gama media, pues yo creo que no van a poder apreciarlo al 100% porque no va a poder meter el renderizado al 100% ni las gráficas al 100% por el dispositivo que tienen, ¿no? Pero, vamos a encender el camión. Vamos a encender un poquito el camión ahí. Primera marcha y nos vamos, chicos. Bueno, yo todos mis camiones los tengo sucios, loco. Así que, bueno, me tocaré los a la barra. Y el renderizado es el siguiente, chicos. Ostras, ¿qué pasó aquí? Venga, 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 venga. Venga, ya tiempos que no hemos jugado este juegazo. Ya no, no quiero coger ninguna carga. Ahora, el renderizado, ¿a qué se refiere, chicos? La distancia, ¿no? Los árboles... ¿Qué pasó, hermano? Pero... Los árboles que los puedes apreciar ahí al fondo. Ese es el renderizado, ¿no? Pero, vamos a ver los árboles, chicos. Al momento que tú te vas acercando a un árbol... Vamos a acercarnos a los árboles de por acá, mira, por ejemplo. Al momento que tú te vas acercando a los árboles, hay un cambio drástico en lo que es el renderizado. La aparición de los árboles, porque se renderizan un poquito más suave. Ya no son muy bruscos. Anteriormente se renderizaban demasiado bruscos. Y esa es la optimización que le han metido. Así que, importantísimo todo ese detalle, chicos. Así que, en cuenta toda esa optimización de renderizado, ¿no? Optimización general también. Ha optimizado generalmente. Todo el videojuego está optimizado un poco más. Va un poco más fluido. Puede que a lo mejor ahora les vaya un poco mejor a los de gama media, gama baja. A lo mejor. Tienen que tener eso en cuenta. Pruébenlo. Me dejan en los comentarios cómo les va el juego. Porque parece que va un poquito mejor, ¿no? ¿Qué más? Optimización de asignación de memoria. Importante esto para que lo prueben, chicos, al juego. ¿Qué pasa con esto de la optimización de asignación de memoria? Se refiere a la memoria RAM, ¿no? Vamos a apagar el camión. Se refiere a la optimización de memoria RAM, chicos, ¿no? A la optimización de memoria RAM. Para que ustedes tengan en cuenta todo esto. Freno de emergencia, hermano. Se me va a rodar el vehículo. La optimización de memoria RAM. Ahora quiere decir que el videojuego consume menos memoria RAM que anteriormente. Así que, esa es una buena optimización. Importante que vayan a probar el juego, chicos. Para que vean qué tal les va a ustedes fluidos, ¿no? Si utilizan menos memoria RAM, puede que les vaya un poquito más fluido a los de gama media. Gama baja, ¿no? ¿Quién sabe? Vale, pruébenlo, chicos, y en los comentarios me dicen qué les parece. Corregidas algunas ubicaciones de mods. Que, la verdad, esto no sé a qué se refiere. Si ustedes saben, en los comentarios. Y correcciones menores de errores. Así que, importante, chicos. Como les comentaba, esta actualización nos trae la mayor parte de corrección de errores del videojuego. Eso es importante que le vayan metiendo caña. Poco a poco lo van optimizando. Y cuidado que pronto, lo mejor, podremos disfrutarlo muchísimo mejor al videojuego. Así que hay que darle una oportunidad, chicos. No hay que perderlo de vista. Los desarrolladores están haciendo un buen trabajo. Si tienen algún error, algún bug, alguna cosa, vayan al servidor de Discord de Magix y expongan su problema siempre y cuando anotando el dispositivo del cual están jugando. Para que los desarrolladores tengan una idea, ¿no? Así que, muy importante todo eso, chicos. Así que, bueno. Yo voy a dejar el video hasta el día de hoy por aquí. Espero que les haya gustado esta nueva actualización. A mí me gustó. Importante. Que yo les voy a comenzar a dar caña ya al jueguito. Porque ya se está poniendo bastante bien. Mejor optimización. Va mejor. Va más fluidez. Importante todo esto. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Saludos a todos enormes. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.